Encabeza Núñez compromisos para consolidar el nuevo sistema de justicia penal en Tabasco. Villahermosa, Tabasco, a 28 de junio de 2016. A 10 días del inicio de vigencia del nuevo sistema de justicia penal en todo el país, el gobernador Arturo Núñez Jiménez, encabezó una reunión de evaluación de sus avances en Tabasco, en la que participó la titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación de Esta Moralidad, CETEC, María de los Ángeles Fromo Urrangel. En Palacio de Gobierno y junto a los titulares de las instancias operadoras en la entidad, el jefe del Ejecutivo revisó los requerimientos técnicos de esta segunda etapa de consolidación y fortalecimiento del nuevo sistema de justicia penal, como parte de los esfuerzos que se realizan en coordinación con la Secretaría de Gobernación para agotar lo antes posible el sistema anterior. Fromo Urrangel indicó que este esquema de colaboración que lidera personalmente Núñez Jiménez, permite la mejora desde la recolección de experiencia en la práctica, lo que se convierte en beneficio directo a la sociedad. Definitivamente es el que ha liderado este esfuerzo a nivel de la entidad federativa, ha empujado fuerte para llegar al punto de partida en donde estuviera este sistema operando al 100%. Creo que es un gran compromiso del señor gobernador para que el sistema cumpla con esos requerimientos tan sentidos de la sociedad, de una justicia con rostro humano en el ámbito penal eficaz y eficiente. En el encuentro en el que participaron los secretarios de planeación y finanzas, Amet Ramos Troconis, de gobierno, César Raúl Ojeda Subieta y de administración, Bertín Miranda Villalobos, se reafirmaron compromisos para ejecutar nueva infraestructura, adquirir mejor equipamiento y aplicar tecnologías de la información, a la par de mantener la capacitación continua de los recursos humanos participantes. Asimismo, junto al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jorge Javier Priego Solís, el fiscal general del Estado, Fernando Valenzuela Pernas y el secretario de Seguridad Pública, Sergio Ricardo Martínez Luis, se acordaron acciones específicas relacionadas con la aplicación de las nuevas leyes de ejecución penal y de justicia para adolescentes. La titular de la CETEC afirmó que viene una segunda etapa por venir desde el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, de no aflojar el paso, de regular el esfuerzo y que el secretario de Gobernación ha instruido a la institución que yo represento de dislumbrar estos esquemas de colaboración en esta segunda. Finalmente, aseveró que los avances serán evaluados para hacer los ajustes necesarios, siempre en apego al bien común y la legislación en la materia. Vamos a revisar normatividad, vamos a ver cómo se están dando los criterios, ya está habiendo pláticas técnicas para que el sistema pueda funcionar adecuadamente entre todos los operadores y que finalmente nos ayuden a que el sistema avance de forma adecuada a nivel nacional. Pues podríamos ir a un intercambio de conocimientos de lo que está viviéndose en el terreno fáctico y de lo que requerimos en el ámbito técnico poder tener acceso a esa información para enfocarnos a mejoras. Estuvieron también presentes en el encuentro los secretarios técnico de la gubernatura, Francisco José Peralta Rodríguez y de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Luis Armando Priego Ramos, así como la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad, Milei y María Wilson Arias, el secretario técnico de la Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Estado, Jorge Arzubi de Dagdug, y el director general del Instituto de la Defensoría de Oficio, Atilo Díaz Sosa. ¡Gracias!